Hoy celebramos el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. La Semana Nacional para la Prevención del Suicidio 2023 es un evento que tiene como objetivo principal crear conciencia y promover la prevención del suicidio en la sociedad. Que en los momentos que las tinieblas parezcan inundar nuestra mente, que la luz de la esperanza, de la amistad, de la comprensión, nos ayude siempre a mantener la luz de nuestra vida encendida. Que nunca atentemos contra nuestra propia existencia y que nosotros nos comprometamos solidariamente a ayudar a tantas personas que atraviesan momentos de oscuridad y de tinieblas. Que con la luz de nuestra vida también impulsemos a los demás para que cuiden y protejan su vida. Te damos gracias Señor y ayúdanos a proteger y a salvaguardar la vida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Celebra la vida!